Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video, ya saben que como el año pasado les estoy trayendo mi punto de vista acerca de la conferencia de Microsoft del E3 del 2017 y pues primero voy a decir todo lo en general de los juegos y ya después me voy a ir con mi opinión ok, vamos a empezar con el anuncio de lo que fue la consola de Xbox One X, anteriormente conocida como Xbox One Scorpio que va a correr los juegos a 4K, con HDR, con mejoras gráficas, 60 cuadros y todo eso gente va a venir mejor ya en lo que es la consola de Xbox One S, digo ahora S, X, va a costar 499 dólares 500 dólares dejémoslo así cerrado, lo malo es que aunque yo quisiera comprarme la consola no voy a estar en la posibilidad dado que si aquí lo que es el Nintendo Switch, que en Estados Unidos cuesta 350 dólares si no me equivoco aquí está en 10 mil pesos, ahora imagínense esta consola aquí va a estar como en unos 15 mil, 18 mil pesos van a ver eso para los que vivimos en México, en los demás lugares de Latinoamérica no estaría seguro de cómo estaría el dólar pero pues a nosotros si nos va a afectar mucho, no me la quiero comprar, más cuando va a ser una consola que a lo mucho yo creo creo que va a durar unos 3, 4 años por lo mucho para que veamos un nuevo Xbox y un nuevo Playstation así que pues no le veo el caso de estarla comprando cuando ya le queda muy poco tiempo de vida a lo que es esta consola pero bueno gente, aquí les van a estar apareciendo juegos que a mi me llamaron la atención de los 42 juegos que anunciaron, pocos fueron los que me llaman la atención obviamente voy a sacar de una vez estos temas, lo que es Crackdown y Minecraft a 4K en 0 me llamaron la atención, nunca me ha llamado la atención la serie de Crackdown así que pues no van a ver aquí gameplay de lo que es ese juego eso sí, el Xbox One X como pueden ver aquí es prácticamente igual que es lo que es la consola Xbox One S supuestamente está inclusive más chiquita que el Xbox One S así que pues ya me imagino qué tamaño va a tener esta consola se ve muy muy buena la consola, me gustaría tenerla, repito no lo voy a hacer porque uno, no tengo el dinero para comprarme, la va a estar demasiado cara y para lo que va a durar posiblemente 3, 4 años pues no le veo el caso aquí están viendo lo que es Staves of Decade, que lo vi y me recordó un poco a lo que es podría llamarse The Walking Dead, pero me gustaría jugarlo pero tiene el mismo problema que Sea of Dips que igual Rafa me había comentado que lo quería jugar y todo pero pues es un juego que a fuerza necesitas estar jugando con alguien para que sea divertido si no, no te conviene yo que soy un jugador que juego normalmente juegos para una sola persona tener este tipo de juegos, si ustedes vieron que cuando subí este Forza que se planeaba que lo jugara mucho con Rafa ni siquiera lo hemos jugado mucho gente, o sea y este juego me gustaría jugarlo, pero no lo voy a comprar por el simple hecho de que se necesita fuerzas para divertirse uno necesita tener a sus amigos conectados y pues así no va a ser el caso gente porque mis amigos ya sea no tienen el recurso para comprarlo o sencillamente no les interesa y pues no tendría caso yo comprar un juego que como pueden ver aquí se trata mucho de jugar juntos y no todos mis amigos no tienen ni el tiempo a veces ni las ganas de jugar este juego así que pues este juego obviamente no lo van a ver en el canal pero quiero decirles que si me llamó demasiado la atención este juego como para que Pro pudiera comprármelo, pero no lo voy a comprar y por fin gente, este juego ya lo tenía yo esperando este juego si se los voy a traer al canal tenganlo 100% seguro este Cuphead este por fin ya anunciaron fecha de lanzamiento va a ser el 29 de septiembre ese lo voy a traer al canal ya sea jugándolo solo me gustaría jugarlo con Rafa o con Luis o con Ángel ojalá se pudiera dar la ocasión pero lo más probable es que no gente pero de todas maneras lo juegue yo solo con alguien en el canal este si tengan 100% seguro espero que lo van a ver espero que el día del lanzamiento si no es que un día o dos tarde ya saben yo tengo problemas con lo que son las fechas del lanzamiento gente de ahí en fuera van a salir unos juegos que unos me llamaron la atención otros no tanto y voy a aprovechar ahorita que están saliendo ese tipo de juegos para este para hablarles yo tenía muchas expectativas en lo que era de esta esta consola de esta consola esta conferencia de Microsoft sinceramente yo pensé que por fin íbamos a tener juegos tipo los que tienen ahorita PlayStation 4 que digas puta por ese juego me gustaría comprarme en este caso la Xbox One X pero no simple y sencillamente vi anunciaron 42 juegos y de esos 42 la mayoría eran puros indies o juegos de bajo perfil no eran juegos que te invitaran a comprarte que te dieran ganas de comprarte un Xbox One X me no sé o sea yo soy medio fanboy de Xbox pero o sea yo también tengo Play 4 sé que tengo la posibilidad de que si los juegos de Play 4 que salen me los voy a comprar los exclusivos únicamente pero o sea yo esperaba un poco de Microsoft para que sacara este nuevas IPs que llamaran la atención así de ese tipo de juegos como los que tiene Play 4 así yo esperaba no quería 5 pero mínimo si 1 2 o 3 a lo mucho y no lamentablemente no anunciaron nada nuevo que que llamara demasiado la atención si van a salir por ejemplo este de Ori no sé que es la secuela de Ori de Blind Forest que el primero me gustó mucho no lo subí al canal porque es metroidvania y siento que no no les iba a gustar a ustedes por eso no lo subí al canal este obviamente lo voy a comprar pero obviamente nada más lo voy a jugar yo ahora sí que para mí no planeo este subirlo al canal porque este hemos tenido algunas dificultades con algunas campañas en el canal y a veces siento que lo que pega no pega y a veces siento que lo que menos va a pegar es lo que más pega gente o sea que no tiene caso a veces algunos juegos pero si o sea como les comento tenía demasiadas expectativas en lo que era esta conferencia de Microsoft Microsoft lamentablemente no fue lo que esperaba si muy bonito este la nueva consola muy bonito Cindy si lo que quieran pero no no me mostraron nuevas IPs que era lo que yo esperaba juegos que más o menos se equipararan a lo que es Gears of War y lo que es Halo dado que pues lamentablemente para nosotros que somos usuarios de Xbox solo tenemos esas dos IPs y Forza si así le pueden decir pero de ahí en fuera no hay juegos muy pesados que digas tenemos juegos super chingones no nada más tenemos esos dos tres si anunciaron en esta conferencia igual Forza Motorsport 7 pero como a mi no me interesa gente pues no no lo van a ver aquí en el canal este yo no sé mucho de juego de carros yo lo había dicho el Forza Horizon 3 lo subí porque lo quería jugar con Rafa pero les digo de todas maneras casi no lo jugamos rara vez jugamos ese juego así que pues no no le veo tanto el caso a este a traer este lo que es este Forza Motorsport si se ve muy bien en 4K este por lo que se podía ver se ve que va a estar gráficas super perronas y todo lo que quieran es lo único bueno que va a tener la nueva consola de Xbox One X las la los gráficos y los frames van a estar super fregones eso sí pero para mi no es suficientemente que me anuncias una consola que hagas que los juegos se vean más perrones y todo si no tienes juegos exclusivos que me inviten a comprármela por ejemplo este juego es creo japonés igualmente este se ve que está muy bueno lamentablemente tiene el mismo problema que Sea of Deep y este y Stage of Decade que es mucho de multijugador mucho de cooperativo y si yo este juego no lo puedo jugar yo solo se ve que es mucho de estar con los amigos toda la cosa también anuncian lo que fue Dragon Ball FighterZ no me acuerdo bien que también se ve que va a estar muy muy bueno porque me gusta mucho que no sea de tercera dimensión ese juego sino que es más o menos tipo Mortal Kombat Mortal Kombat e Injustice donde puedes jugar en 2D y no hay tantas complicaciones de andar volando y que la fregada no se ve que es un juego accesible que no va a tener tantos problemas y yo como como este persona que le gustan mucho los juegos de pelea sinceramente me llamaría mucho la atención jugarse Dragon Ball pese a que obviamente no se los voy a mostrar aquí pero pues en este juego también de Anapura Interactive se ve muy bueno o sea no se si es un juego triple A o este creo es un indie pero para ser un indie tiene como pueden ver ahí la temática tanto la temática como la dirección de arte o sea no es no es normal o sea no es común que se vea en un videojuego y es por eso que me llama mucho la atención parece que es un esposo y una esposa pero se ve que van son como tipo exploradores o una maldición no estoy muy seguro pero si también tiene gameplay de lo que es este Dark Souls por eso más que nada me llamó la atención se ve que va a ser un juego muy muy bueno espero que cuando se haga este obviamente no es exclusivo de Xbox One creo si de lanzamiento pero de en si en si no es exclusivo de Xbox One ojalá cuando salga este este bueno espero jugarlo no sé si se los vaya a traer al canal pero o sea se ve muy muy este muy aceptable lo que es el juego pero bueno gente eso es lo que más que nada mis intenciones generales de lo que fue la conferencia de prensa la conferencia de prensa ahora yo la conferencia de Microsoft de la E3 de este año del 2017 lamentablemente no fue lo que esperaba yo esperaba muchísimo más de Microsoft si me anunciaste 42 juegos me anunciaste una nueva consola que te va a correr los juegos a 4K y 60 cuadros pero no me anunciaste juegos para que yo dijera me tengo que comprar esa nueva consola no me anunciaste juegos que me dijeran que bueno que tengo un Xbox One o sea eso era lo que yo quería que me otorgaras juegos que dijeran vale la pena tener un Xbox One porque porque puedo jugar este juego este y este y estos juegos que se ven nuevos que van a salir se ven super fregones este por ejemplo de EA fue con lo que cerraron la conferencia de Microsoft obviamente no les pongo el gameplay porque si está largo pero es como que una cruza medio rara entre no sé es que chavos con armaduras que parecen armaduras estas si parecen armaduras de Iron Man y este tipo Mass Effect porque estás en un planeta inexplorado o sea se ve medio raro pero sinceramente si me dieron ganas de comprarlo obviamente este juego cuando salga me gustaría tenerse al canal lamentablemente creo que va a ser más de 50 horas obviamente no especificaron nada porque supone que sale el próximo año pero por lo menos espero que sea un buen juego y que dejemos a Mass Effect Andromeda está muy atrás ahorita lo estoy jugando lo estoy disfrutando demasiado pero no era lo que esperaba también anunciaron lo que fue Assassin's Creed Origins que yo esperaba que para los dos años que se tomó bueno para el año que se tomaron de descanso Ubisoft yo esperaba un poco más en el sistema del gameplay yo pensé que le iban a porque andaban anunciando que no pues vamos a tener muchísimas mejoras y que y que va a ser algo casi con algo nuevo totalmente nunca antes visto y lo único que le cambiaron fue el sistema de combate que en vez de ser como el que teníamos hasta el momento que era de contra bloqueo contra golpe y te mueres no ahora ya le pusieron un sistema de juego tipo RPG donde vas a poder ponerte accesorios con más nivel que bajen más vida este y el sistema de juego de combate más bien ahora es el tipo de combate de Dark Souls parece que Dark Souls ya metió su mano en casi todos los juegos y me gusta mucho eso me gusta mucho ese sistema de combate pero o sea andaban anunciando que iba a ser puta lo más chido que pudimos haber visto pero o sea el combate es Dark Souls no me puedes decirme novedad cuando te estás fusilando el sistema de combate de lo que es otra franquicia que es de mis favoritas ha sido de mis franquicias favoritas de los últimos tiempos bueno de los últimos 10 años pero pues no hay nada novedoso gente o sea si lo voy a comprar obviamente no creo subírselos al canal porque si les repito no ven a veces campañas de 15 horas menos van a estar viendo lo que es una campaña de este que va a durar como unas 30 a lo mucho yo creo pero bueno gente este y por último anunciaron el juego que yo más esperaba más esperaba obviamente no es este no es exclusivo de Microsoft pero este si tengan ya les subí el primer juego al canal pero tengan por seguro que cuando salga este juego de Square Enix se lo van a tener en el canal lo que es Life is Strange 2 ya viene gente creo sale en agosto lo van a tener este juego en el canal lamentablemente yo esperaba que en esta conferencia anunciaran lo que era Tomb Raider 3 no fue ok yo esperaba mucho que hicieran ese anuncio lamentablemente no fue el caso pero me conformo con este Life is Strange 2 que se llama Before Storm o no me acuerdo ahorita que salga el título pero bueno gente al fin y al cabo conferencia buena muchos juegos pero nada que me motivara a comprarme un Xbox One nada que me dijera que bueno que tengo un Xbox One ahora si que Sony puedes pasartela tranquilo de pechito puedes pasarle por encima de Microsoft porque la tienes regalada Microsoft no hizo nada casi sin muchos juegos pero nada substancial nada pesado que llame mucho la atención más que juegos este third party de compañías externas nada exclusivos no tiene Microsoft si anunciaron muchos juegos pero muchos juegos que van a ser para otra consola así que bueno gente ya saben buena consola pero faltaron juegos que es lo importante así que bueno gente espero que les haya gustado esta reseña si lo quieren mi opinión acerca de esta conferencia ya saben que si les gustó regalme un like compartan este video con sus amigos y los estaré viendo el día de mañana con el video de la conferencia de Sony espero que Sony no me defraude así que bueno gente ya saben que si les gustó regalme un like compartan este video con sus amigos y nos vemos en un próximo video